A ver, aquí tenemos... Acá, ¿o no? Creo que sí ¡Oh, chido! ¡Uh, le quie! ¿Qué le quie, weón? Ah, no le quie nada, estoy... ¡Ah, chido! ¡Oh, chido! ¿Puedo mostrar esa foto? ¿Puedo mostrar esa foto o no? Ya, pico, ya, da lo mismo Ya no me interesa Puede ser ese, ¿eh? No sé si... Al final queda como esa foto del gato, culiado Que está llorando al pico, no sé si la han visto, weón Talfín, sesión